¡Muy buenas frikis! Acabo de descubrir que hay el Sky Force para PC. ¡Vamos a probarlo! ¡Sky Force! ¡Empezar! Veo que por lo menos la interfaz y demás es muy parecida a la versión de móvil. El Mantis es lo de la introducción, es como en el... ¡Buah, tío! Esto es una chulada, ¿eh? ¡Una chulada! ¡Nice! Una chulada gráfica y en todos los sentidos. La música quizá muy machacona. ¡Buah! 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 Pero... pero muy bien, ¿eh? Esto para rescatar, ¿vale? Human Rescue de esto. Bueno, al principio las armas son una caca, pero... De las gordas. No me he metido una leche ahí de milagro. No me he metido una leche ahí de milagro. ¡No! 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 La primera pantalla es muy soseta, muy sosete, soseta. Porque... porque claro, es que... Fijaos las armas que tengo, es que... Casi ni dispara. No os pega nada, pero... No me negaréis que... Gráficamente es una pasada. Y en el móvil... En el móvil sí que había avanzado mucho en el juego. ¡Muérete! Por el final me os te dé. Había avanzado mucho y al final las armas era una barbaridad. Y las pantallas en general... Y las pantallas en general... Te olitan. De hecho, yo creo que... Este juego es mejor hasta en el móvil. Pero estoy jugando con mando. Estoy jugando con mando, pero claro, en el móvil es mucho más fácil controlar donde quieres que vaya el avión. Aquí vas como a tirones. ¿Qué pasa? Que esto no puede ser que pueda. Esto es facilita, es esquivar... Y ya está. Reto las trillitas que pueda para mejorar después cositas. Me queda muy bien de peña para rescatar. Pero bueno, estas son otras misiones aparte. A ver si ya no da tiempo. Si sabéis de algún otro juego de naves que esté chulo, me lo recomendáis porque a mí es un género que me gusta mucho. No hay tiempo con el Ava. Es que no podemos hacer que puedas incluyan. Ya se puede mejorar algo, porque madre mía. Primera pantalla superada, hangar desbloqueado, vale. A ver qué puedo mejorar aquí. Escudos no, me gustaría mejorar las armas. Vale, ya he mejorado, solo puedo mejorar una vez. Bueno, vamos a probar la segunda. Las aviones que brillan para mejorar no sé qué, es que hace ya tanto tiempo que no juego al móvil. En este juego qué decir. Eso se avisa, chaval. Se toca el claxon o algo. Este es de las que brillan. Ah, vale, esto. Vale, vale, vale. Esto disminuía la cadencia de disparo. Hacía que se disparara más rápido. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Lo cual no estaba mal, porque ya que el disparo es una caca, por lo menos que dispare más rápido. No sé si chocando contra ese avión me muero o algo. Yo sería que sí. Es que como me viene así sin avisar. Al final es como todo, es mamarse el mapa y ya está. Aunque te mamas el mapa, ya sabes por dónde te van a venir. Como siempre es igual. Este género es Asina. Después deja repetir las misiones en distintos niveles de dificultad. Por ejemplo, los helicópteros esos disparan lo mismo tres misiles cada uno. Con lo cual cambia pero bastante. Bastante tirando a de cojones. Human Rescue. Facilito, facilito. Lo que quiero son los bosses. Que me vengan los bosses. Where are the bosses? Esa barra de ahí arriba, no sé lo que indica. Supongo que lo que falta para que finalice la pantalla. No sé. Voy a cargarme este problema. Si puedo, porque en menuda... ¡Ay! Sí, 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 sí. Ya lo sé. 1% tú. A ver dónde están todas esas vidas. Ahí había vida, tío. Vale. Aquí hay vida. Bueno. Te recupera bastante vida al final, eh. Con la babá. Ya estoy al 100. A full. Estoy a full. Buah, chaval. Es que te lo juro. El arma este es tan caca. Hasta que si mejor es tan caca que es muy caca. Vamos. Vamos. Vamos a escatar a este. ¿Me da tiempo de tirarlo o no? Ah. Otro barquichuelo de estos. Me diría que está igual. Para el móvil había varias versiones del Sky Falls. Estaba el... Pero el que molaba era el Reloaded. El cual tenéis... He hecho un vídeo en su día. Os lo dejaré por aquí arriba. Pues si no lo habéis visto, para que os deleitéis. Y que veáis lo que mola. Y lo probéis, porque es un juegazo. Un juegazo. El mejor juego de naves, de hecho, que me he encontrado yo para Android. Bueno, para Android. Para dispositivos móviles. Pues lo hay para iOS también. Sí, sí. Cargarme los dos a la vez. O me centro en uno, después en otro. Así me voy sacando balas de estas para esquivar. Un juegazo. Dame una wall. Me voy sacando la corda. Te quieres de morir ya. Muérete. Te quieres de morir ya. Muérete. y te hace siempre una idea de cuánto te falta para acabar con este martirio muere ese muerto este muerto NICE Estrellitas también Give me the stars All the stars All for me All for me Una de las cosas que se puede mejorar también es como el típico imán para recoger las estrellitas que se nota mogollón porque aquí hay que pasarles pero justo por encima Ey, 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 que se me va la que brilla se me ha escapado O sea, chain loss debe ser cuando se escapa la nave que brilla Mire, ya no estamos en el mar, ya estamos ahí en la selva Llámale selva, llámale ahí a pulitos Muchachos, ¿cómo acabasteis aquí? Me lo he cogido Estaje complete Conclusión, si ya habéis probado el juego en dispositivo móvil habréis podido comprobar que es básicamente lo mismo De hecho, para mi gusto, me gusta más jugarlo en una tableta o un móvil porque como te deslizas con el dedo en la nave porque la nave va a ir lo rápido que vaya a tu dedo Aún así es un juegazo Esto de poder ir mejorando las armas y demás pues te anima a seguir jugando y conseguir estrellitas Así que os animo a que lo probéis y si os ha gustado el vídeo, recordad compartirlo con todos tus colegas y si no quieres que te pique, dale al like ¡Suscríbete al canal!